La Oficina de Información Turística de Agüímez recibe 6.559 visitantes en lo que va de año, siendo la mayor cantidad de visitantes de nacionalidad alemana, con un total de 1.512 personas, seguido de nacionalidad francesa con 1.137 visitantes, y los meses en los que acudieron más cantidad de visitantes fueron febrero y marzo 1.186 y 1.210 visitantes respectivamente. El Ayuntamiento de Agüímez promociona el municipio a través de diferentes folletos distribuidos en el sur de la isla y publicaciones en revistas de promoción turística especializada, poniendo en valor los diferentes recursos turísticos del municipio tal y como son el casco histórico, el barranco de Guayadeque, Temizas, Playa de Vargas y los grabados de balos, entre otros. En la Oficina de Información Turística de la Vía de Agüímez, situada en la Plaza de San Antón y recientemente remodelada, se ofrece información a los visitantes de los idiomas de inglés, francés, alemán, italiano y español sobre los lugares emblemáticos del casco histórico, así como del municipio en general y del resto de la isla, destacando el interés de los visitantes por los senderos y recursos naturales, además de los patrimoniales del municipio. El horario de atención de la Oficina de Información Turística de Agüímez ofrece el servicio de lunes de 8 y media a 4 de la tarde, de martes a viernes y de 8 y media a 6 y los sábados de 9 a 1 del mediodía.